La pelota parada de Zibao Míralo ahí, usted lo pedía Giancarlo López le pega a puerta ¡GOOOOOOOL! ¡Zibao! A pelota parada llegó la oportunidad de Giancarlo López que pide perdón ¡2 a 0! Lo hace López, lo hace el Bocano, lo gana Zibao ¡Qué clase de golazo el que nos acaba de regalar Giancarlo López! La pelota obviamente se desvía en la barrera